Incertidumbre y bochorno caracterizaron las elecciones primarias demócratas de Iowa. Problemas técnicos en la recepción informática de los resultados a través de una app e incongruencias en los datos recibidos obligaron al Partido Demócrata a verificar manualmente y lentamente el proceso. Es la primera vez que ocurre algo así y nadie esperaba un incidente de esta índole. La buena noticia es que, según fuentes oficiales, no fue un intento de sabotaje o piratería informática. Anoche nos enfrentamos a múltiples desafíos de recolección de votos y decidimos, por precaución, proteger la integridad de los comités de Iowa y sus resultados al tomar los pasos necesarios para revisar y confirmar los datos. Mientras el presidente Trump ganó las primarias republicanas con el 97% de los votos, ocurrió sin problemas. Resultados que parcialmente llegaron en la tarde del martes con más de medio día de retraso y que sorprendentemente decretaron a Pete Buttigieg, el alcalde de Indiana, el ganador de las primarias demócratas, con un 26,9% de los delegados estatales. Atrás de él, con un cercano 25%, el senador Bernie Sanders y con el 18%, la senadora Elizabeth Warren. La sorpresa fue el ex vicepresidente Joe Biden, con solo un 15% de las preferencias, a pesar de liderar las encuestas antes de las primarias. Al cierre de esta nota, aún no fueron publicados los resultados finales de las primarias demócratas después de más de 24 horas. Pase lo que pase después, esto es innegable. Ese hecho representa una sorprendente victoria para esta campaña, esta candidatura y esta visión de la que todos ustedes han sido parte. Estas primarias fueron también las primeras en Iowa que vieron una asamblea partidaria enteramente en lengua española en Des Moines para personas que no hablan inglés. Fue un esfuerzo por atraer más votantes hispanos y aquí más de 180 latinos participaron y masivamente votaron por el senador Bernie Sanders. Niños, viejos, infantes, personas de todas las clases sociales asistieron a esta asamblea. Algunas de ellas prefirieron irse antes que votar por otra persona. Esta es la primera vez que reúnen a los hispanos, entonces por eso tal vez hubo poca gente aquí. Hay varios lugares para votar, o sea, eso no importa. En una semana se votará otra vez en New Hampshire, donde seguirán las elecciones primarias con los candidatos que, sin esperar los resultados, ya empezaron a hacer campaña desde el martes. En New Hampshire, el senador Bernie Sanders lidera las encuestas. Desde Des Moines, Iowa, Jacopo Luzzi, Voz de América.